Hola amigos y amigas de ESABAN, sorpresa no, sorpresón porque se acaba de filtrar la primera evidencia de que vamos a conocer una segunda versión de este reloj, bueno esta es la caja, el Xiaomi Mi Watch 2 El Xiaomi Mi Watch que como sabéis no es la versión que se lanzó de forma global que además es circular, no, esta es cuadrada y además en su interior tiene Wear OS Un dispositivo que además llega en el momento más dulce de Wear OS en los últimos tiempos y es que recordemos que Samsung y Google se han unido en la creación de Wear OS 3.0 Un sistema más polivalente, más potente, también con una mayor duración de batería, así que bueno os voy a contar todo lo que conocemos sobre este nuevo Xiaomi Mi Watch 2 Y cuando también vamos a más o menos verlo en el mercado, comenzamos Por supuesto, ahora te lo cuento todo, pero lo primero que tienes que hacer si aún no estás suscrito a ESABAN, te gusta la tecnología y la innovación y eso Y aún no eres parte de estas más de 200.000 personas que estamos por aquí, que muchas gracias a aquellos que ya estáis suscritos Pues échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gusta, te mola el contenido, suscríbete y dale a la campanita Pues mira, realmente estaba pasando el tiempo, estaba ya más o menos claro que nunca veríamos una versión global de Xiaomi Mi Watch Como había confirmado la propia compañía o al menos un directivo de la propia compañía, ahora cuestión de un año y poco Todos creíamos que íbamos a ver la versión global de el Xiaomi Mi Watch, que como os decía, no os penséis que es el circular Lo digo porque a día de hoy hay muchas personas que me siguen preguntando Oye, pero el Xiaomi Mi Watch Global le podemos instalar aplicaciones, no, no es el mismo El Xiaomi Mi Watch Global, el circular no tiene Wear OS, tiene un sistema operativo propio de Xiaomi mucho más cerrado Y como os decía, que de verdad no os lo digo de broma, todas las semanas yo prácticamente pensaba Qué raro que nos estamos encaminando a finales de 2021 y aún no sepamos nada de una nueva versión del Xiaomi Mi Watch con Wear OS Pero en parte no sé si ha sido por el detonante de esta noticia que todos esperábamos De que Samsung y Google unen sus fuerzas para crear Wear OS 3.0 TicWatch también ha anunciado muy recientemente, hace apenas un día, que su versión más pro, su reloj más pro El TicWatch Pro 3 GPS, que también he tenido por el canal y que es un dispositivo que me encanta Vería esta nueva versión de Wear OS también Bueno, pues ahora se ha conocido, casualidad o no, una filtración de Miui 12.5.1 La versión de desarrollador para el Xiaomi Mi 11, si no recuerdo mal Y ahí aparece en una de las pantallas una animación en la que se muestra, digamos, los ajustes internos De la carga inalámbrica del futuro Xiaomi Mi Watch 2 Recordemos, esto es muy importante, que el Xiaomi Mi Watch 1 no tiene carga inalámbrica Se carga a través de una base de carga cuadrada, bueno, pues está bien Pero desde luego si un reloj quiere competir con el segmento de los más top, tiene que incluir carga inalámbrica Además, es bastante incomprensible que en este 2021 un dispositivo que tiene cierta calidad, pues no traiga Es uno de los adiciantes, una de las cosas más guay Bueno, pues aquí queda directamente demostrado que va a haber un Xiaomi Mi Watch 2 Pero sí que es verdad que no sabemos si con Wear OS o no Pero oye, ya os lo digo, lo vamos a ver con Wear OS Y es que la apariencia es igual, no estamos hablando del Xiaomi Mi Watch Color No estamos hablando, no, no, o sea, es la apariencia del Xiaomi Mi Watch 1 Muy parecido, quizás un poquito más finito Pero ahora, pues eso, pues con una versión que incluye carga inalámbrica En esa pantalla de configuración que estáis viendo ahí, por cierto, no aparece tan solo esto Si no, lo que veis abajo es una especie de ajuste que vamos a poder configurar en este Xiaomi Mi Watch 2 Para que directamente acabe, o sea, para configurar nuestro móvil Y que, por ejemplo, al alcanzar un 60% o un 30% deje de cargar ese reloj inalámbrico Para que no le chupe toda la batería Pues estabas preguntando qué es lo que aparecía ahí abajo de la animación Y ojo que sí, que yo también le tengo muchas ganas Pero espérate, no abras ya Aliexpress y te pongas a poner Xiaomi Mi Watch 2 War OS O sea, va a tardar todavía un tiempo en salir al mercado Esto es, como os digo, una primera filtración Pero sí que es verdad que hace, o sea, en noviembre o en octubre No recuerdo bien ahora mismo Hace dos años que se presentó de forma oficial el Xiaomi Mi Watch con War OS Por lo tanto, no sería nada descabellado Y teniendo en cuenta que ya está esta animación en la 12.5 Que para finales de septiembre, principios de octubre Xiaomi haga una presentación en la cual diga Mirad, aquí tenemos nuestro Xiaomi Mi Watch chino Con War OS y que además monta la nueva versión Y que va a ser una revolución Ya tenéis un vídeo en el que os hablo sobre esto La nueva versión de War OS En la que han trabajado tanto Samsung como Google Y la cual promete más optimización Más fluidez del propio sistema Más batería, etcétera, etcétera Un montón de cosas, pero también quiero deciros que calma Porque tampoco tenemos a ciencia cierta Tampoco sabemos si va a salir presentada de forma global Mi apuesta sería que sí Como también era que iba a salir el Xiaomi Mi Watch global La primera generación al mercado global De hecho, como os decía, había directivos de Xiaomi Que así lo confirmaron Luego, un par de meses después, vino la pandemia Y no sé si realmente por eso o no Pero este proyecto quedó un poco en terreno de nadie Y al final Xiaomi no lanzó este producto de forma global ¿Y qué es eso? Que cabe destacar que no sé si os lo he comentado Pero la versión de Miui, la 12.5 Que a través de la cual se ha conocido esta animación Era la animación de una versión de China No es de la versión global Esto importante Que también por otra parte no quiere decir nada Porque si esto lo están probando ahora mismo En un Xiaomi Mi Watch 2 Que tengan ya en las oficinas de Xiaomi Lo estarán probando con la versión china Lo que sí es seguro es que este Xiaomi Mi Watch 2 No va a venir con la versión de 3100 de Snapdragon Qualcomm Snapdragon 3100 No va a venir con este Si no va a venir dos opciones O viene con el 4100 Plus Que fue presentado el 20 de junio del año pasado Es el que están incluyendo todos los nuevos relojes Que están saliendo ahora mismo con Waro S Por eso no sería tan raro Sobre todo si tienen ya el dispositivo armado Si tienen ya el dispositivo preparado O hay otra versión Que es que Qualcomm ya haya distribuido de forma interna Por ejemplo a Xiaomi este procesador O incluso a Samsung No sabemos que procesador van a traer los nuevos Watch El Active Watch y el Watch normal de Samsung Antes eran Exynos Ahora no sabemos O incluso que lo vaya a traer el propio reloj de Google Que también saldrá a principios de octubre Pero la otra posibilidad es que Qualcomm diga dentro de muy poquito Dentro de una semana Dentro de dos porque va a hacer un año justo Que se presentó el 4100 Plus Que diga bueno el 4100 Que conseguimos reducir en cuanto al espacio Al consumo, mejorarlo y tal Olvidaros de él Porque ya tenemos el 5100 Que es una generación nueva Habrá que ver qué pasa de esto Os comento por cierto Que no sé si os habrá llegado de oídas Pero está habiendo una crisis bastante gorda En cuanto a la fabricación de procesadores Así que a ver también cómo influye todo esto Pero desde luego no sería nada descabellado pensar Que esa nueva versión del Mi Watch Wear OS de Xiaomi Va a traer el nuevo procesador 5100 Que está previsto que también se lance dentro de muy poquito Por supuesto como os decía Lo veremos con la nueva versión de Wear OS De esto no me cabe Ninguna duda La mayor duda Va a ser el tema de si saldrá con versión global O sin versión global Yo creo que de entrada no saldrá en versión global Eso, lo más seguro Puede que como pasó con otros tantos dispositivos A lo mejor en noviembre Finales de noviembre Principios de diciembre Xiaomi diga Mira, pues lo sacamos de forma global Todo esto que estabais esperando Justo antes de las navidades Puede pasar A ver qué pasa finalmente Desde luego se acercan unos meses Súper, súper interesantes Tanto para la plataforma de Wear OS Como también para la tecnología en general Y vemos cómo afecta O veremos cómo afecta Este tema de los procesadores Que desde luego Si no te has enterado nada Pon procesadores stock O algo así en Google Noticias Y vas a flipar Porque hay un problema armado bastante grande Bueno y si tienes el hype por todo lo alto Como lo tengo yo Te animo a que te vayas a la parte de comentarios Y pongas un fuego Una llama de esas Porque yo tengo el hype por todo lo alto Con este nuevo Xiaomi Sobre todo si realmente se atreven Atreven no Porque yo creo que les va a salir bien la jugada Pero al fin sacan la versión global Así que nada Deja tu comentario aquí abajo Cualquier pregunta que tengas Por supuesto también Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!